Además, Gloria me confesó cómo ha sido poco a poco perdonar y reconciliarse con el resto de las mujeres que vivieron bajo el yugo de Sergio Andrade. Fue en el año 2000 cuando el llamado clan Trevi Andrade ocupaba todos los espacios de espectáculos, pues la máxima estrella del pop, Gloria Trevi, estaba siendo involucrada con la trata, corrupción y secuestro de menores, junto a su productor musical, Sergio Andrade. Ambos detenidos en Brasil y las cosas hoy día se aclararon y Gloria está libre. Ha resurgido como el ave Fénix, pero aún no se sabe a bien si ha limado asperezas con las otras víctimas de este caso, las chicas que formaron parte del llamado clan como Carla de la Cuesta, quien reveló si estaría dispuesta a hablar con ella. Sí, pero ya, como sabes, no estoy interesada y yo prefiero dedicarme a hacer lo que a mí me gusta, que es ayudar a la gente y hacer lo que amo y, de paso, pues dejar algo bueno en este mundo. Ya sabes que no me gusta mucho ahondar en esos temas porque, pues pienso que lo más importante es que cada uno trate de ser feliz, que cada uno trate de soltar y de poder mirar hacia adelante y, sobre todo, más que verse a sí mismo y a mí y a mí, pues tratar de ver a los demás y a través de eso, pues ayudar, ¿no? Tenderle una mano, pues siento que de alguna manera ya no podemos arreglar o, en mi caso, ya no puedo arreglar nada, pero sí puedo ayudar a que a nadie más le pase algo así, ¿no? Mari Boquitas también confesó de primera mano si ya limó asperezas con Gloria Trevi, mientras prepara su serie en la que mostrará cómo perdió la inocencia. No, nada, mi amor, nada, ya. Todo quedó en el pasado, gracias a Dios. Mira, yo la verdad no he pensado en eso porque mi reconciliación, yo la he pensado de una manera diferente. Mi reconciliación a nivel espiritual ha estado desde hace mucho, porque si no yo no me hubiera podido reconciliar conmigo misma. Entonces yo hice la reconciliación a mi modo hace mucho tiempo. No rencores, yo nada más para adelante, para adelante, para adelante. Conocida también como María Raquenel, reveló si todas las chicas que estuvieron en el llamado Clan Trevi Andrade han fumado la pipa de La Paz con la intérprete de Pelo Suelto. No sé de esa noticia, mi amor, la verdad. Yo fui a Premios La Radio porque, gracias a Dios, acabo de lanzar mi primer sencillo en música regional mexicana, en el fénero de Ranchero, que además estoy feliz, porque ya en estos días les voy a avisar para que vayan por ahí a filmar. Estaremos grabando las otras tres canciones que nos faltan para completar el álbum. Les deseo para todos mucha felicidad, mucha bendición y mucho éxito. Para que vean que cuando más oscuro esté el panorama, siempre hay una luz de esperanza. Y si tú sigues con trabajo, con disciplina y con buena actitud, esa luz llega a tu vida. Exactamente. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.